¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hoy vengo motivado, puerco. Hoy vengo motivado por esa win, güey. Vengo... Hoy sí vengo a ganar, pendejo. Tal vez todos los otros días nomás vengo a ser humilladome y humillándome yo mismo. Pero hoy no, mierda. Hoy no. Hoy... Me vengo a sacar la polla en directo. Nadie el gref. Ok, quiero ser el granjero, porfa. No mames, podía hacer chistes de... Mírame, tengo un chingo de vacas y la chinga... Podía hacer chistes de vacas, güey. Ya les había dicho que a mí me dan miedo las vacas. Ya les había comentado que... A mí las vacas me dan miedo. Es que, güey, tú piénsalo, perro. Piénsalo. Las vacas tienen un poder sorprendente. Son gigantes, güey. Te pueden atropellar. Y aparte te pueden disparar leche, men. Y es como que... Quiero ser... Pero... El huevito, pa' quiero ser el huevito. Mírame, soy un huevo. Estaba viendo... Estaba viendo un video, güey. De una niña que, pues, no tiene... Pues, lo que sí viene haciendo es ser sus bracitos, ¿no? No tiene sus... Ajá. Y parte... Está como que en un campamento de karate, güey. Y un güey le está sosteniendo la tabla, ¿no? Para que la aparta con el pie así de una patada. Y, pues, la niña le da como tres intentos. Y luego ya la logra partir. Y el pendejo le quiere... Así de chocala cinco. Y la morre... Pues, es que no tengo cinco, güey. Y luego el pendejo... Primero le hace así en plan de chocala cinco. Y se da cuenta como que no hay mano, ¿no? Pero luego dice chocala diez, güey. Como que el cabrón se lució. No empieces con tu lag, por favor, men. A Chile ya ni siquiera si es el servidor, men. O si soy yo. Porque... Le vengo a echar ganas. Asterisco lo está madreando por todos lados al puerco. ¿Puércate? Ok, ahí lo desgració de pagos, güey. Este... Pindiji... Ok, ok. Ahí sí fue por pendejillo. ¿Brinca? Güey, 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 güey. Ok, ok. El tener mala suerte ya es otro pedo, ¿eh? Espérate. Men, men, men. Te juro que yo no era así de mango. Ya suéltenme, por favor. Escúchame, güey. Ya tuve suficiente con que hoy no la metiera Argentina, pa. Yo ya estaba cantando. Argentina va a probar el Chile Nacional. Adivinen quién probó el Chile Nacional. ¿O qué venden en Argentina, güey? México va a oler la nariz nacional. Estuvo muy culero el pedo, van a haber perdido el partido. Yo me acuerdo que... Pues ya les conté los de The Battle Cats, pero ese video va después. Así que es el futuro. Porque yo grabé primero el de The Battle Cats. Bueno, como sea. Este... Yo vi que íbamos 1-0. Que, por cierto, no mames. Pinche Messi es una verga. Definitivamente no perdimos contra Argentina. Perdimos contra Messi. Porque es una riata. Cuando Messi tenía el balón, güey. Como tres güeyes iban contra él, güey. O sea... Messi metió un terror en México, pa. Messi tenía un terror, güey. O sea, todos nuestros... Ajá. Nuestro equipo... Nuestro equipo de... 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 Jugador. ¿Por qué se me está trabando? Pendeja asquerosa. Güey, güey. Nuestro equipo, güey. Veía que Messi tenía el balón, güey. Sí iban como cuatro contra Messi, güey. Bueno, tal vez exagero. Pero unos tres yo sí veía que iban contra Messi. Así de... No mames, Messi la tiene. Deténganlo. ¡Ah! Y así, güey. Y así. O sea, su estrategia era todos contra Messi. Pues yo creo que uno... Pero es que Messi es una riata, banda. Al Chile Messi cuenta como por dos o tres jugadores, güey. No por nada lo iban a defender dos o tres jugadores, pa. O sea... Joder, tío, flipo. Qué bestia es el Messi. Y metió gol desde su casa, banda. Y el pendeje de Memo... El pendeje de Memo para unos goles, güey. ¿Tan más bestias? Viene Messi, dispara a uno desde su casa. Y lo mete. Y lo mete así, bien chingón. El Messi de... Me sirve. El Memo de... Ah, no mames. ¿Qué pasó? Ah, no mames. What the fuck? Ay, güey. Me engañé. Pendeje. Pero mira. A ver, te voy a hacer honesta. A mí no me gusta el fútbol. Pero es que en el Mundial apoyamos a México, ¿no? Porque en el Mundial nos ponemos la verde. Como dice el comercial. Dice que te quiere vender cinco televisiones. Así a... Uy, precio. Precio bien chingón. La bajamos de quince mil a catorce mil novecientos noventa y nueve. Porque nos ponemos la verde. Así son los pendejes aquí en México, güey. Los pinches comerciales, culer. Ay, lo perro de pavos, güey. Me va a laguear el sistema bien horrible. De por sí ya estás lagueado, pa. Pero... Ok, aquí no hay que deslizarse, pa. Perfecto. Güey, güey, güey. Qué control, Tiling. Qué control. No me ataquen. Soy como ustedes. Soy un apoye. Soy un pollo. Güey, güey, güey. Ustedes podrán ser pavos, pero yo soy un pollo. Güey, güey. Señor pavo, por favor, no mames. Señor pavo. Ojo, ojo. Ahí la hackeé, la hackeé. Pinche pavo, pendejo. Ok. No, un güey la está hackeando por... No, el lag, güey. Perro lag infértil. Güey, güey. Ay, pendeje, pavo. Tú, tú, tú. ¡Pavo! Ay, pavo pendejo. Güey, soy como tú. Yo también soy un pollito, pío. Pinche pavo, güey. Sí la está cajeteando bien feo, eh. A ver, vámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Güey, güey. Ya no, pa. Ya no. A menos que estén bien pendejes. Güey, güey, güey. Señor pavo. Me caí. Me caí. Güey, güey. Señor pavo, pársales. Ah, es que no es final, güey. Pensé que era final, güey. Pero igual no llegué. Mira, en parte por el lag. En parte por los pavos, pendejos. Este juego es la mamada, Mary Jane. Te quiere poner anuncio, pero no tiene anuncio para ponerte y se queda la pantalla en N-Word. Y de ahí no sales. Yo lo saco, güey. Yo reinicio el juego al chile. Me tardo un chingo, pero pues es mejor que estar así como pendeje viendo una pantalla en N-Word, ¿no? Güey, güey. Yo era como ellos, pa. Yo soy un pollito, o sea. Y los pavos son medio pollos. Y yo una vez, güey. Te lo juro. Yo, este, cuando estaba niño, pa, así ayer, este, tengo 15. A ver. Cuando estaba niño, pa, por mi casa hacían peleas de gallo, pa. De que estoy en contra, súper en contra de esos pedos desde que era niño, te lo juro. No me gustaba. Pero hacían peleas de eso, ¿no? Y casi todos por ahí tenían sus gallos, pa, para luego ir a que se madrearan, pa. Y le metían apuestas y esos pedos, ¿no? Gente así muy, ojalá, que ahorita está en prisión o drogadicto, si es. Este, le fuman piedra. Y, 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 y huelen tíner y así. Y, este, y, pues, era la pelea de, 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 de pavo, mendigo de pollo. De, de, de gallo, de gallo. Era la pelea de gallo y así. Ese, ese pinche pirata se va a caer. ¡Ay, perro! Te mide tres. Hay un grupo de Facebook, ven, que me agrega. ¡Pinche lag pendejo, men, ya, por favor! Ojo, 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 ojo. No, pinche lag pendejo. Güey, güey, güey. Ahí había un pavo invisible. Bueno, como sea, les digo que, que había pelea de pollo. Y, 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 y ahí también, o sea, usaban donde, el mismo lugar donde se peleaban los pollo, eh, criaban guajolotes, pa, porque, o sea, pavos, básicamente, ¿no? Un guajolote pasa por pavo, ¿no? Creo que sí. Güey, ¿qué pedo con el lag de repente, repentino, guacho? Ve nomás, ve nomás, ya no puedo subir, güey. Güey, pinche lag pendejo. Y, bueno, como sea, como te estaba contando, Tile, pinche lag asqueroso, güey. Déjame pasar, pendejo. Ya no llegó, Tile, por más que lo intente, ¿verdad? Este, güey, ¿qué pedo con...? ¿Sí llegué? Ni de pedo. Bueno, te, te termino de con... Güey, ¿qué pedo con ese lag, te lo juro? O sea, el internet se ve muy bien. De repente un pingazo así bien horrible. Y ahí donde criaban los guajolotes, pa. Y hacían la pelea de gallinos, pa. De gallinos. No me pongas un anuncio, please, gracias. Y donde hacían la pelea de gallinos, pues una vez, yo me acuerdo que se acabó la pelea de gallinos, ¿no? Y aventaban al gallino así, todo funado, güey. El que perdió lo aventaban así, pa. Así de que, pues ya no sirve el güey. Y lo aventaron para allá. Lo dejaron por ahí arrumbado, men, en el pasto. Y llegó un guajolote. Y te juro que el cabrón, a la haber dicho, está tibio. Y le empezó a dar, güey. Se empezó a rifar el pinche guajolote, güey. Como, hoy cena Juan, dijo. Y yo soy Juan. Y, pues, se rifó, güey. Se rifó. Sacó su poder, men. Sacó. No que ya habían arreglado los bugs, güey. Sacó su poder, güey. Sacó su poder ahí. Contra el pinche gallino ya todo funado, pa. Y yo me quedé en plan de, ¿qué pedo? Imagínate yo, güey. Todo chiquito, güey. Todo pendeje. Y ahí viendo cómo. Güey, qué perro asco de lag, men. Qué perro asco de lag, güey. Ya suéltame, pendejo. Ahí está. Ahí está. No, ya no está, güey. Ya no está. No entiendo por qué de repente se explota el pin, güey. Explota el pin. ¿Alguien estará jugando Free Fire o estarán viendo Nopor? Ojalá. Le pido a Dios, güey. Que estén viendo Nopor y que no estén jugando Free Fire. O sea, ojalá se estén rifando unas de la califa así bien chingones, güey. Con el pelón este de... No, pues, ya. Pero que no estén jugando Free Fire, por favor. Es que, pula, neta, sí, güey. Si tú me preguntas. ¿Qué prefieres, güey? Que estén bajando una peli de Netflix. Estén viendo Nopor o jugando Free Fire. Nopor. No, ajá. Definitivamente, pa. Definitivamente. Yo creo que es lo que menos te daña el ser. Bueno, en los Netflix... Es que depende, güey. Es que en Netflix hay cosas... De cosas a cosas, pa. Por ejemplo, Inga, tu madre. Ve nomás esa trabación. Si tú ves en Netflix la peli esta de... Mr. Robot, güey. Pues, te comprendo. Es God. Pero si estás viendo lo de Sarah Burger y Saluzer. Neta que ojalá tus papás no te hubieran tenido, güey. Te lo juro. Pinche pavo, pendejo, quítate. Güey, ya no puedo jugar, güey. De repente el lag se puso bien extremo. De repente... Es que yo soy un gallino como... Güey, pero es que te juro que yo ya no entiendo si... Si es el pin real, Michelle. El juego. Yo no entiendo qué provoca tanto pin, güey. Yo no entiendo. O sea, se están partiendo la madre allá enfrente con los pavos bien horri... Quítate. Permiso, señor pavo. Yo soy como usted. Yo antes... Nadie Naruto. Yo antes era como tú. Ve nomás ese pinche lag, padre. Cuí, cuí. Güey, me deslagueo y brinco al pozo. Aparte de trabado pendejo. Aparte de trabado pendejo, güey. Es que... Se madreaba en un pavo, güey. Ay. Puerco. No mames. Y me chingó la que va bien lento, güey. No, este... Pin de 400. Ya, chingo, mi madre. Ya, chingo. Ya no te voy a contar historias de cómo el pavo se... El pavo que se chingo al gallino. Nah, men. Está bien culero. Yo no sé por qué se subió tanto el ping, güey. Yo empecé chido. ¿Tú viste? Es que es empezar a grabar, güey. Y el pinche internet dice, a huevo. Me trabo. Y te mando a chingar tu madre. Ay, nos vemos, güey. Chao, chao.